¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Saludos Gracias por ver el video Saludos Saludos Un saludo Gracias por ver el video Saludos Saludos Gracias por ver el video Saludos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención señores! ¡El resultado! ¡En la carrera! ¡Entre! ¡El candetucha! ¡El sarape! ¡Y el franterío! ¡Más allá estamos tirando! ¡No! ¡Aquí no está tirando! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Cinco! ¡Está ahí! ¡Mira! A lo mejor tú ponte acá y me ponte acá! ¡Tú vas a tomar fotos! ¡Por eso! ¡Ahorita no se van a jugar! ¡En fin de metida no se van a jugar! ¡Vamos a los 2.50! ¡Aquí va a ser así! ¡No se van a jugar! 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 ¡Cuárdala la estrella, señores! ¡Va por el lado de Lavara! El freno va por el lado izquierdo Es una carrera extraordinaria Señores, esta no estaba en el papel La metieron por la del Gato Y el Calimán La del Gato y Calimán no se juega El freno va por la puerta Y el Calimán por la puerta Me gusta o no? Cuadra del Fresno Cuadra del Fresno El Calimán por la puerta El Calimán por la puerta El Calimán por la puerta Y dinero seguro por los corredores. Cuadro de la estrella contra el fresno. Carácter extraordinario, señores. Fresno de la hipódroma. El fresno va por el lado izquierdo. La estrella va por el derecho. Ya estamos ahora, señores. De presenciar al payaso. Estamos a horas. Gracias. Gracias. Ya van por las puertas, señores. Ya regresa a los poñadores. Gracias. Están en puertas, señores. Están en puertas. Cuadro de la estrella. Perijito contra Chavito. Se vinieron los fregazos, señores. Se vinieron, señores. Perijito contra Chavito. Perijito contra Chavito. Perijito contra Chavito. ¡No. Ya, señores. Ya, señores. Gracias.